¿Cómo empezó la temporada espectacular? Empezó bastante fuerte, estamos pensando que va a ser una temporada espectacular, superando la del año pasado. Nosotros en este momento tenemos una entrada aproximadamente de 70 micros, y un promedio de mil personas que viajan por el día. Tenemos 16 micros, 16 empresas que tocan dárcenas, y tenemos destinos como todo lo que es el litoral, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago, Córdoba, Rosario, y bueno, en temporada todo lo que es la costa. Seguimos las indicaciones que nos dio nuestro intendente de poner en puesta en valor lo que es la terminal, se ha puesto identificaciones de la dárcenas, hicimos prioridad en todo lo que es la limpieza. La idea es que cuando venga el pasajero se entra en un lugar donde poder estar tranquilo, tenemos una confitería donde pueda esperar las unidades, y bueno, de ahora en más poder tener y contar con distintas actividades que van a ser, por ejemplo, tener la boletería directamente acá, y otras cosas que siguen estando en carpeta. Hay proyectos de ampliación, como te decía, de poner puesta en valor la terminal, la idea es que esta sea la terminal del oeste, y que sea única, y bueno, un orgullo para Merlo.